Hola chicas guapas, estoy aquí en mi cocina, en Cooking for a Change y su cocina, soy Karina y estoy aquí para enseñarles hoy a hacer el arroz integral rojo mexicano, mexicano, para que ustedes lo aprendan a hacer y luego me invitan, ¿qué les parece? ¿Empezamos? ¡Órale! Primer paso, vamos a lavar el arroz al chorro de agua, frotándolo con una cuchara, así como lo pueden ver. ¿Por qué lo lavo? Porque generalmente yo lo compro a granel, de cualquier manera a granel o en bolsa, les recomiendo que lo laven de cualquier impureza que pueda tener, cualquier polvo, suciedad. Y después de lavarlo varias veces o de que esté bien lavadito, lo vamos a pasar a la olla. Ahora vamos a poner a secar el arroz en la olla a fuego medio-alto, ya que lo tenemos húmedo y lo que buscamos es tostarlo un poco. Podemos mientras preparar los ingredientes para la salsa de jitomate, cuidando siempre que nuestro arroz no se queme. Ya que veamos que está seco el arroz completamente, vamos a disminuir la flama lo más bajito posible. Y vamos ahora a agregarle el aceite de oliva, que sea un buen aceite, es el que siempre he recomendado, que sea extra virgen, prensado en frío, sin refinar, si es posible, orgánico. Y vamos a ponerle ahora un chile, un chile serrano, un chile jalapeño, cualquier chile que tengan en su casa. Yo tenía este rojito aquí y lo vamos a mezclar muy bien, como pueden ver, así para que se llene del aceitito de oliva y lo penetremos muy bien. Después vamos a agregar las especias. Aquí tengo azafrán, más o menos una o dos pizcas. Y después le voy a agregar un poquito de páprica o pimentón. Esto al gusto. Y después un poco de cilantro molido. Esto también al gusto, me gusta agregarle bastante. Vamos a abrirle bien para que le pueda poner un poco más. Muy bien. Ahora le vamos a mezclar. Muy bien, muy bien. Mmm, esto huele bastante bien con todas estas especias. Y les recomiendo que por favor traten de evitar todos los sazonadores comerciales, por ahí de marcas muy conocidas, que tienen glutamato monosódico. Evítenlos por favor, no necesitan usar eso. ¿Ok? Únicamente ajos naturales, cebolla y las especias que vimos en un ratito. ¿Ok? Esa nada más. Bien, aquí ya tenemos los jitomates. Fueron tres jitomates grandes. Los trozos de cebolla y tres dientes de ajo. Los vamos a pasar a la licuadora. Bien, aquí ya tenemos los jitomates en la licuadora con el ajo y la cebolla. No le pongo agua todavía. Y voy ya a molerlos así, sin sal. Así nada más. ¿Ok? Vamos a molerlos. Ya tenemos el puré molido y no va a ser necesario colarlo, pues esta licuadora es maravillosa. Pero ustedes lo pueden colar si lo creen esencial. Aquí son tres tazas de líquido. Fueron tres jitomates que hicieron las tres tazas con su puro jugo. Entonces, tenemos cuatro tazas de arroz integral aquí en nuestra olla. Lo cual, por cada taza de arroz ponemos dos tazas de líquido. Bien, agregamos nuestro jitomate. ¡Mmm, mmm, mmm! Aquí mismo en el vaso vamos a agregar cinco tazas de agua pura. Sumados con los tres del puré de jitomate que ya le pusimos, ya son ocho tazas de líquido. Subimos la flama a temperatura media alta y ahí lo vamos a dejar destapado. Mientras se cocina y se va consumiendo todo su líquido. Ya pasaron aproximadamente 30 minutos y ya comienzan a verse los granitos de arroz. Vamos a mover con cuidado y revisar que no se nos pegue. Ahora sí, podemos bajarle a la flama. Este va a ser el momento que le vamos a agregar la sal de mar en grano. Y le mezclamos despacio para no batirlo. Y vamos a permitir que entre la sal. Así. Vamos ahora a esperar que se consuma el líquido. Ya pasaron unos minutos más y ya se consumió un poco más del caldillo. Y es momento de agregar, si queremos, una taza de elotitos o zanahoria picadita y o chícharos. Hoy no tengo chicharitos, lo cual me pone triste, porque no va a tener el color verde hermoso. Pero bueno, le puedo agregar esta vez cilantro fresco. Recordemos que no le debemos mover mucho para que no se bata. Inmediatamente le tapamos y disminuimos la flama lo más bajito posible. Y lo dejamos ahí sin destapar, por 5 a 7 minutos. Bien, ya pasaron 7 minutos y ahora le vamos a apagar sin destapar. Es importante que lo dejemos tapadito. Esto con la finalidad de que nuestro arroz nos quede esponjadito. Con el puro vapor que va a generar. Después de 5 a 7 minutos, es el momento del destape. Yum, yum. Miren qué hermoso arroz. ¿Vean qué esponjadito? ¿Pueden ver? Así es como queremos que nos quede nuestro arroz. Ahora vamos a mezclar con mucho cuidadito el elotito con el arroz. Así. Con cuidadito para no batirlo, porque todavía está aún caliente. ¡Y voilà! Aquí está nuestro arrocito. ¿Les gusta? Ahora vamos a probarlo. ¡Uh! Llegó la hora de probar. Vamos a probar. Mmm. A ver. Mmm. El grano quedó perfecto en su punto. No quedó muy apelmazado, no está duro. Está bastante bien. Mmm. Bueno, ahora es tiempo de que ustedes lo prueben en su casa. Y me comenten qué tal les quedó. Muchas gracias por estar conmigo en estos 40 minutos. Bueno, 40 minutos me tomó cocinarles el arroz. Pero a ustedes les va a tomar menos tiempo mirarlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en Cooking for a Change en otra ocasión. Bye, bye. Que tengan bonita noche, día, tarde, buenos días, todo. Bye. 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 Gracias.